Las habilidades y herramientas para la toma de decisiones, un tema crucial por supuesto en este módulo, pero también uno especializado, toma de decisiones en equipo y gestión del consenso. Bienvenidos a esta Masterclass. Nuestro objetivo será conocer la toma de decisiones en equipo y la gestión del consenso, para luego tener que describirlas como parte de nuestras metas y poder llegar con ello a construir nuestra competencia, que será identificar la toma de decisiones en equipo y la gestión del consenso. Indudablemente, cuando estamos hablando en el proceso de la toma de decisiones en equipo y la gestión del consenso, existen tres elementos claves que son fundamentales para un proceso efectivo. Déjeme compartir estos tres elementos claves que se ven involucrados. El primero es una comunicación abierta y efectiva. Es decir, cuando nos referimos a una comunicación abierta y efectiva, nos estamos refiriendo a que este es un proceso esencial en la toma de decisiones en equipo. Los miembros del equipo deben de sentirse cómodos expresando sus opiniones e ideas y preocupaciones de manera honesta y respetuosa. Y por supuesto, si esto se da, entonces la efectividad será un hecho en este proceso. El segundo elemento es la colaboración y trabajo en equipo. La toma de decisiones en equipo implica trabajar juntos hacia un objetivo común. El peor error que se puede cometer es no tener ese objetivo en común. Los miembros del equipo deben estar dispuestos a colaborar, compartir responsabilidades y sobre todo, estimados colegas, aprovechar la diversidad de habilidades y conocimientos presentes en el equipo que está frente a ustedes. Cuando no lo vemos así, entonces no seremos efectivos. El tercer elemento es la búsqueda activa del consenso. El consenso es un objetivo importante en la toma de decisiones en equipo, ya que implica alcanzar un acuerdo general que entre todos los miembros del equipo pueda llegarse a la misma razón del objetivo. Es decir, es preciso discutir, es preciso comunicarse. Para lograr esto es necesario fomentar la búsqueda activa del consenso. Y por supuesto, acá debería de estar la búsqueda del ganar-ganar. El consenso es no una pérdida, no es que no tengas la razón, es que implicas en el buscar, el ganar-ganar. Qué enorme gusto el poder compartir con ustedes en esta Masterclass.